Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Anhuser y hoy os traigo este vídeo porque me han surgido varias dudas, puesto que, no sé si sabréis como bien dice el título, que se ha filtrado una imagen en la que dice que FIFA 17 saldrá este día 7 de septiembre, es decir, si subo hoy este vídeo será en dos días, es decir, en dos días tendríamos Demon de FIFA 17, pero claro, no se ha confirmado nada, todavía no se ha confirmado nada, es decir, supuestamente lo que dijeron es que saldría el día 13 de septiembre, porque lo filtro un directivo, o algo de eso, de EA Sports, de FIFA 17, y que saldría por lo tanto el día 13, pero claro, hace creo que ha sido dos o tres días, subieron desde una página web, una imagen que estaréis viendo ahora en pantalla, en la que decía que el FIFA 17 se estrenaría el día 7 de septiembre, pero claro, a día de hoy, que estamos a día 5, todavía no se sabe nada, es decir, lo mismo, es verdad que lo mismo es mentira, personalmente yo creo que es mentira, puesto que a falta de dos días y todavía no hay confirmación, oficial, es extraño, las cosas como son es extraño, que sale una semana antes, como están diciendo, pues mira, mejor, pero que ya os digo, yo creo que no, yo creo que saldrá como dijeron al principio el día 13 de septiembre, aunque ya os digo que ya todavía no ha confirmado nada, está en el aire, pero vamos, que según dicen son, sería el día 13, aunque esto es esta página, que os dejaré en la descripción, dice que es el 7 de septiembre, sus fuentes supongo que tendrán, y en lo que sí coincide, vamos, todos los demás, sí coincide, que serían los equipos que salen en la foto, sería Valle de Múnich, Chelsea, Inter de Milán, Juventus, Manchester City, el Manchester United, el Lyon, el Paris Saint Germain, el Real Madrid, Cittall, Saunders, Tigres y el nuevo que han metido de la liga japonesa, el Gamba Osaka, y también estaban diciendo que iban a meter un trozo del The Journey, de la nueva modalidad que han metido, que es como el modo carrera, ese que hicieron, vamos, el que llevan haciendo en NBA, en el 2K, y veremos a ver cómo sale, y si está chulo, la verdad es que yo tengo ganas de probarlo, y nada, a ver qué tal, he creado este vídeo para eso, si tenéis información, si sabéis algo más concretamente, de cuándo es de verdad, la fecha de lanzamiento y demás, que lo pongáis en los comentarios, que lo compartáis con vuestro amigo y demás, para que lo sepan, y nada más, esta es la información que yo tengo de la página esta, que ha soltado eso, de que es el día 7 de septiembre, es decir, dentro de dos días, hoy vamos, hoy subiré el vídeo al día 5, así en dos días supuestamente lo tendríamos, pero que ya os digo, si encontráis información, pues lo agradecería mucho que lo pusierais en los comentarios, para mantener informadas las personas, y nada más, muchas gracias por ver el vídeo, y hasta otra.